Música Acá tengo todo, al margen de que no viva acá, siempre que vengo, vengo con una sonrisa a casa, sea en Córdoba, yo no soy de acá, soy de Belville, pero sea acá o sea en Belville, la verdad que la paso muy bien, al margen de que toda la gente sigue trabajando, por más que llegue yo, en el tiempo libre que tienen, la verdad que la paso muy bien y creo que eso es lo más importante que uno tiene. Es importante sacarle un poco de importancia a los resultados, darle mérito sobre todo al trabajo del día a día y bueno, el resultado será una consecuencia. Vi que el año pasado cuando ganaba partidos y como que estaba igual que si hubiese ganado o que si hubiese perdido y sobre todo estaba feliz porque había ganado por supuesto, pero como que no le daba tanta importancia e intentaba que también los de mi equipo y mi familia que tampoco alardé en tanto de que gané un partido de tenis, por supuesto que a medida que iba pasando y me iba metiendo más arriba en el ranking, por supuesto que bueno, que uno no puede contenerse muchas veces y nada, a medida que iba ganando y llegué hasta el 54 del mundo, por supuesto que a final de año lo festejé como no lo festejé a lo largo del año. Creo que es importante mentalmente si uno primero no disfruta, si no lo pasa bien y no está con toda la ilusión del mundo por ganar ese partido o por hacerlo lo mejor posible, creo que no puede, sobre todo no solo jugar al tenis, sino hacer el trabajo que le gusta. Te veo muy plantado y con los pies sobre la tierra, Pedro, y también muy comprometido con el deporte y con los tenistas que quizás no están en lo más alto, luchas, sos como la voz de ellos y también le has enviado cartas a las diferentes organizaciones para cambiar ciertas estructuras. ¿Has recibido alguna vez alguna respuesta? Bueno, hoy estoy dentro del Play Council del ATP, somos creo que ocho los jugadores de todo el mundo que estamos dentro y yo siempre intento porque me considero que, bueno, hoy por supuesto estoy en la elite del tenis, pero me considero que para llegar a la elite vos tenés que pasar por el barro, digamos. Entonces no me puedo olvidar de eso y siempre intento mirar un poco para atrás porque acá la verdad que no nos falta nada y todos los que estamos acá tenemos muy pocas cosas o yo diría que nada para quejarnos, entonces ya que los de arriba están muy bien, ¿por qué no miramos para atrás? Y creo que es lo más importante, es toda una pirámide, si vos no haces la base no vas a poder hacer nada arriba. También toda esta solidaridad se ve muy presente en vos, no solamente entre tenistas, sino también en diferentes otras cuestiones sociales. ¿Has enviado también regalos a África? ¿Has participado también en colaboraciones con otras instituciones? Contame un poco. Sí, bueno, todo empezó en 2019 creo, justo la semana de acá de Córdoba que fue, bueno, un chico que salió encordando con un palo de un árbol, encordando una raqueta que hasta ese día yo pensé que era imposible encordar sin una máquina de encordar y yo la tenía tirada mi máquina de encordar y se la envié y ahí empezó toda una rueda que bueno, que la semana pasada creo que también llegó un par de valijas de ropa, de raquetas, también creo que fue esta vez a Zimbabue y nada, siempre que puedo lo hago porque no me cuesta nada. También, por supuesto, toda mi familia me dice, che, tiré un poquito para acá, para casa, pero bueno, creo que ellos lo necesitan menos que la gente de África o la gente de los comederos de Belville, que también este año, el año pasado, a final de año lo hicimos y creo que no nos cuesta nada. Siempre que podemos, yo por lo menos lo hago y creo que hay mucha gente que también lo intenta hacer. Sos buen cocinero también, ¿no? Me gusta, sí, me gusta. ¿Cuál es tu plato? Y depende del lugar, hace mucho vivo Barcelona, me gusta mucho aprender a hacer paellas, aprender a hacer tipos de arroces, pero por supuesto el asado es lo mejor que creo que tenemos los argentinos, ¿no? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Vivís en Barcelona, amás Belville también, pero has pasado por muchas otras ciudades. Mierda, esto es difícil, creo que me quedo con Córdoba, por supuesto, me gusta mucho el verano, o sea, no me gusta nada el invierno, entonces Córdoba en verano creo que es mi lugar en el mundo, siempre y cuando tenga un par de semanas en Barcelona. ¿Y a dónde aspiras llegar? ¿Cuál es tu mayor sueño? Y bueno, el año pasado cumplí uno, que era ser top 100, por supuesto, hoy en día es ser top 50 en algún momento de mi vida, y nada, ir planteándose objetivos y ir cumpliéndolos creo que es lo más lindo de la carrera y lo más sano, el ponerse, por supuesto, una meta, el llegar top 10 o top 20, creo que es muy difícil, hay que ser realista, pero bueno, acá estoy para trabajar a día a día, para intentar lograrlo y dar mi máximo, que eso lo puedo garantizar.